Quiero saludar a Pedro Palma, economista venezolano. Doctor Palma, gracias por atendernos unos minutos. Dentro del cuadro económico venezolano, dentro de esta caótica situación por la que atraviesa el país, ¿qué significado o qué resultado se puede esperar desmedidas de este tipo? Hay un gran desabastecimiento de medicinas. Uno realmente se impacta cuando lee, por ejemplo, que los marcapasos están siendo reutilizados, que hay gente que muere porque no consigue los medicamentos apropiados y el gobierno interviene una de las cadenas más grandes de farmacia. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Irán, era un placer y gracias por la llamada. Realmente cuesta entender la lógica de esta intervención. Es algo que lo que va a hacer es agravar la situación que ya estamos sufriendo, de un desabastecimiento y una escasez crítica, particularmente productos fundamentales, entre ellos los medicamentos. Como tú bien dices, hay personas que han fallecido, simulamente por no poder ser intervenidas en los hospitales, de intervenciones relativamente menores, pero que al no contar con los instrumentos necesarios o con los medicamentos necesarios, esas personas han fallecido recientemente. Esto va a tender obviamente a agravarse con esta acción del gobierno que no tiene justificación alguna y que está pues sin nada por una gran arbitrariedad al punto de que han detenido a los altos gerentes de la cadena y entiendo que todavía están detenidos en el SEBIN sin ninguna justificación. También, ¿qué se soluciona con eso? ¿Cuál es el objetivo que se persigue atrás de esto? Lo que hay es un proceso de desabastecimiento crítico por las malas políticas que se han venido implementando durante años aquí en Venezuela que han hecho pues que haya habido un acoso persistente al sector privado, de que se hayan impuesto unos controles particularmente de precios que han condenado a muchos a trabajar a pérdida que ha hecho que los productos básicos desaparezcan en la cadena de suministros y se canalicen hacia el mercado informal donde pueden ser o donde se consiguen los pocos productos pero a tres, cuatro y cinco veces el precio y luego donde no ha habido las divisas suficientes para realizar las importaciones necesarias y todo esto se ve agravado por una ineficiencia realmente supina de las empresas manejadas por el Estado muchas de las cuales han sido expropiadas al sector privado o expoliadas al sector privado pero que cuando pasan a manos públicas pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas. Todo esto lo que ha hecho es incrementar las necesidades o la dependencia de las importaciones pero son importaciones que ahora no se pueden realizar debido a la ausencia de divisas en el país agravadas por la caída de los precios del petróleo. Bueno, escuchaba yo a Nicolás Maduro en días pasados hablar de un número 40, 50, 60 inversionistas extranjeros que mostraban interés por invertir en Venezuela Doctor Palma ¿Quién puede invertir en Venezuela cuando no hay reglas claras? ¿Cuando no hay garantías de respeto por la propiedad privada? Bueno, esa es una buena pregunta que nos hacemos todos No, realmente yo creo que es más una fantasía o una noticia falaz que están circulando por parte del gobierno que hablan de un gran interés de parte de los inversionistas en Venezuela pero inversiones que no se ven inversiones que inclusive las mismas cifras oficiales indican que está cayendo la inversión de una manera abrumadora y que contrario a lo que está sucediendo en muchos otros países de América Latina en Venezuela lo que tenemos es una situación de ausencia de esas inversiones de temores simplemente por las razones que traduce simplemente no hay un Estado de Derecho no hay garantía de respeto a la propiedad privada hay un acoso permanente de parte del Estado a la actividad económica privada y bajo esas condiciones pues muy poca gente realmente viene a invertir en Venezuela ¿Qué puede esperarse en los próximos días? es decir, en cada oportunidad que han intervenido una empresa privada se ha hablado de las pocas garantías que ya hay realmente para el sector para la inversión pero cada una pareciera ser peor que la otra cada una pareciera ser más arbitraria que la anterior ¿Qué podemos esperar, doctor Palma? es decir, no hay garantía que valga cualquier persona cualquier dueño de negocio que abra la puerta de su local en Venezuela cualquier mañana no sabe simplemente si la va a cerrar en la noche Bueno, así es o si se la van a cerrar el hecho es que lo que tenemos en Venezuela es una situación realmente crítica caracterizada por una inflación galopante una inflación que ya este año nadie duda que va a superar el 100% que va a estar en los tres dígitos la inflación más alta del mundo una de las más altas del mundo con una situación de recesión económica importante el mismo Fondo Monetario Internacional ha hablado ha lanzado estimados de contracción del Producto Interno Bruto el 7% para este año lo cual algunos economistas todavía lo estamos viendo como algo exagerado pero caramba realmente un cuadro dramático entre si vamos a contraernos en 5 o 7% y si va a llegar la inflación a más de 100% si va a ser de 120 130 o 140 es un cuadro realmente dramático y que cada vez se agrava más por estas acciones que estamos viendo de parte del gobierno de parte del gobierno